Tienen un tema que es un éxito, ese tema que ellos hicieron es un éxito. Todos conocemos la historia de ellos. Dos jóvenes vendieron una relación en las redes sociales. Digo que vendieron porque usted sabe que Briante hoy en día dice que Sonido, que nunca sostuvo relaciones sexuales con Honguito. Honguito ha defendido muchas veces a Briante de los ataques de usuarios que dicen de que ella debería también estar presa por el caso que Honguito está preso. Que eso yo lo resalto. ¿Qué pasa? Yo tengo entendido que la relación entre Honguito y Briante está bien porque Briante incluso ha dejado saber en las redes sociales de que siempre tendrá un agradecimiento a Honguito porque lo que pasó con Honguito pues le sirvió de catapulta para que ella pues explotara y todos la conociéramos realmente. Entonces vemos que Honguito, que lo vemos reflexionando muchísimo desde prisión, pues aparentemente realmente está enamorado de Briante y el día de hoy pues ha hecho público que le pedirá matrimonio a la joven artista. Miren ahí, Honguito publicó primero esa imagen donde Honguito dice lo siguiente, dice, me quiero casar con Briante, todo en la vida pasa por un bien y luego puso como que sí o no, ok, miren aquí, cuando puso que sí o no, ok, o sea, él está esperando la respuesta de Briante. Poca palabra, Honguito se enamoró de Briante, señores. Y él ha dejado públicamente que se quiere casar con ella. Hay que ver cuál va a ser la reacción de Briante, que hasta el momento pues no, no ha dicho nada referente de este tema porque eso que Honguito publicó no tiene mucho tiempo, como una hora y pico a la hora de la grabación de este video. Pero yo voy a estar pendiente para traer la reacción de Briante. ¿Tú qué estás?